Buenos días a los tres, Coco, Lucía y Victoria. Es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Contanos, en contexto, ¿cómo surge esta iniciativa? Esta iniciativa surge cuando estábamos previo a la campaña electoral y surge a raíz de reuniones que teníamos con las diferentes asociaciones de discapacitados, en definitiva, en nuestro departamento, cuando estábamos enfocando las diferentes políticas sociales. Y cuando llegamos a una reunión con una organización social que se llama Mi Mundo Azul, que concentra y tiene agrupados los papás y familiares de jóvenes, niños, adolescentes y personas adultas autistas. Bueno, comenzamos a conversar sobre las diferentes problemáticas que tenían y en determinado momento nos comentan el efecto que tiene la pirotecnia sobre ellos, aparte de todos los efectos negativos que tiene sobre los riesgos de salud, las heridas que ocasionan, a veces hasta pérdida de vidas humanas, y también las consecuencias que tiene sobre el tema de los animales. Entonces, en esa reunión con ellos, nos comprometimos de que si teníamos nuevamente la aprobación de nuestra población en la elección departamental, nos comprometíamos a presentar un decreto departamental para prohibir el uso de pirotecnia sonora. Ahora, Fernando, ¿qué implica? ¿Cuánto abarca esta prohibición? Y bueno, abarca el uso y la comercialización. Nosotros ya vamos a comenzar a fiscalizar la comercialización de la pirotecnia, ¿verdad? No se puede comercializar. No se puede comercializar este tipo de pirotecnia sonora, que quede claro. Sí, queda habilitada la pirotecnia decorativa, que la verdad que no sé si se llama decorativa. Sí, luminosa de repente. Exacto. Pero la sonora queda prohibida. Ya tenemos un equipo para fiscalizar, de inspectores municipales, para hacer los controles correspondientes. Y también nos han aprobado, dentro del decreto que hemos presentado a la Junta Departamental, que hemos presentado una propuesta de hacer multas de entre 5 y 200 unidades rejustables. Y bueno, de acuerdo a la gravedad del hecho, es que la multa que se aplicará, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar, porque en verdad nosotros no queremos perjudicar a nadie, al contrario, lo que queremos, tanto hablábamos cuando estábamos en diferentes campañas electorales o los dirigentes políticos o la propia sociedad, que tanto se habla de la igualdad de oportunidades, de la inclusión social, del bienestar animal, de cuidar la salud de la gente. Bueno, pero hay que dar pasos concretos y nosotros los comenzamos a dar. Por eso es que estoy convencido de que capaz que no vamos a tener que aplicar ningún tipo de multa, porque la sociedad de nuestro departamento, que tiene características especiales, se involucra siempre en hechos que tienen importancia para la sociedad, ¿verdad? Porque en verdad nosotros con esto no queremos perjudicar a nadie, simplemente favorecer a mucha gente. ¿Cómo lo tomaron los comerciantes? ¿Qué respuesta tuvieron la repercusión sobre esta medida? Y bueno, como toda medida que a veces cuando tenemos que analizarla para terminar de comprenderla, bueno, alguna leve reacción naturalmente ha existido. Y por eso nosotros queríamos adelantarnos también, porque también entendemos y respetamos el accionar de cada uno que capaz que alguno ya se había abastecido, estaba ya con los pedidos concretos para poder vender en lo que son Navidad y fin de año. Pero bueno, tampoco es un producto que quede en desuso, está la posibilidad de intercambio en el caso de que lo hicieran. Hay, naturalmente hay algún tipo de reacciones, pero la mayor reacción es de aprobación de nuestra sociedad, porque como les dije anteriormente, es una sociedad muy sensible y que cuando hay algo positivo para la sociedad, todo el mundo se involucra. Prueba de ello es que todos los partidos políticos representados en la Junta Departamental aprobaron y apoyaron esta iniciativa, siendo aprobada con 30 ediles en 31 presentes. Claro, Fernando, las decisiones hay que tomarlas, pero cuando es así, cuando es de repente una localidad como Flores, que se conocen todos, en Uruguay nos conocemos todos, como dice el dicho, pero Flores que de repente es más chico, que tienen mucha cercanía con todos, que se conocen, ¿es más difícil tomar este tipo de decisiones? ¿Qué pasa con los amigos? El interés económico que está en el medio, claro. ¿Cómo lo manejaste eso? Y bueno, yo creo que cuando estamos en estos cargos de tanta responsabilidad, es como decís tú, tenemos que tomar decisiones, y cuando tomamos decisiones tienen que tener un destino, tienen que tener un porqué, tienen que tener una explicación, tienen que tener un contenido, y fue lo que tenía en este caso esta iniciativa, y bueno, sí, cuando tomamos alguna decisión, a veces hay alguna persona que lo puede interpretar de otra manera, o se siente afectado. Nosotros nunca vamos a tomar decisiones pensando en afectar a alguien. Cuando tomemos decisiones, van a ser para el bien general, ¿verdad? Porque reitero, mucho hablamos de la igualdad de oportunidades, mucho hablamos del bienestar animal, pero tenemos que actuar en consecuencia, y este es un ejemplo claro de que hemos actuado en consecuencia, y la mayoría lo ha comprendido y lo está apoyando. Fernando, ¿va a haber una recorrida en la noche del 24 y en la noche del 31 de personal de la Intendencia? ¿Cómo va a ser la inspección? ¿O esperan a que sea por una cosa voluntaria y esperar después, al otro día, a ver cómo resultó todo? Sí, no, está previsto un control y una fiscalización ya a partir de estos días para conversar con los comerciantes, darle las explicaciones correspondientes, pero también, tanto el 24 como el 31, vamos a tener un equipo de funcionarios, de inspectores, para poder hacer la fiscalización. Que no es sencilla, se podrán imaginar, por lo que comprende, pero bueno, también apelamos a nuestra población, nosotros vamos a difundir lo más que nosotros podamos este tipo de decisiones que se han tomado y de un decreto que ya comienza a estar vigente, ¿verdad? Apelamos siempre a la buena voluntad de la gente, de nuestra población, de que esto es para sumar, esto es para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Sabemos las consecuencias que esto trae también en cuanto a la salud, ¿verdad? ¿Se han comunicado contigo desde otras intendencias para, bueno, interiorizarse un poco más de qué se trata? Porque, bueno, esto es a nivel departamental, ¿no? Pero de repente estaría bueno que se replique a nivel nacional. Sí, la verdad que es impresionante. Nunca me imaginé que este decreto fuera a tener tanta repercusión. Y lo ha tenido. Nos han llamado de muchas intendencias, de muchas juntas departamentales, de diferentes departamentos. Bueno, para ver si podemos compartir lo que fue la iniciativa. porque ha sido muy bien visto en diferentes lugares y, por supuesto, que lo vamos a compartir. Por supuesto que sí. Bien. Bueno, Intendente de Flores, Fernando Echeverría, muchísimas gracias por este contacto con Desayunas. Pero, por favor, a las órdenes siempre. Un gusto estar con ustedes y un saludo especial a la audiencia. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande.